Yo soy Gamer Yo soy Gamer Arcade Hola amigos de Youtube, bienvenidos a otro video mas de Yo Soy Gamer Arcade Estais viendo el Let's Get Ready to Rumble 2 de Playstation 1 Y el que se está echando para atrás todo el rato no es un bucle Toma, bueno, 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 la verdad es que hay que andarse con ojo Ya que este juego es tipo FC, UFC, vamos de Playstation 4 En el aspecto de que hay que protegerse bastante Y bueno, vamos a ver como se da la partida Echa para allá, echa para allá Madre mía Venga, me trae Uf, uy, uy, uy Me esquiva el golpe fuerte Es que como te pilles las costillas te las reviento Uf, toma, toma Uf, te gusta Toma Toma Menos mal Aunque no me gusta jugar contra el mismo jugador Pero bueno, era lo que había Toma Uf, uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Toma Uf, uy, 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 uy Este juego es de los años 90, por ahí Para Playstation 1 Joder Madre mía, madre mía, madre mía Vamos, vamos, vamos Bueno, 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 bueno Ya está Joder, vaya mierda, vaya mierda Encima estoy jugando un emulador y La verdad es que va un poco lento Retraso casi no se nota, pero Pero no es lo mismo que jugar en la Playstation, la verdad Pero bueno, haremos lo que se pueda Joder, es que me esquiva todos los golpes, no me jodas Es verdad que te tienes que alejar cada dos por tres Igualmente en la descripción os dejaré La room, ¿vale? Para que lo podáis descargar Y bueno, a ver qué tal Vamos, tengo que hacer como Mohamed Alit ¿Vale? En el aspecto de Bailar como mariposa y picar como serpiente Claro que sí Uff Ay, 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 ay Vale, cago en la puta Uff Eh, eh, no, no No te emociones Joder, si es que tengo bailando Bailándole constantemente Madre mía, es que no le doy ni una Madre mía Encima tengo la vida Es que claro, no la acierto No me jodas Uff Toma Oh Madre mía, qué mal Vamos, 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 vamos Arriba, vamos, arriba Vamos, arriba Sí, aquí le tenemos que dar muchas veces X Para recuperar la vida Y... Me cago en la puta Ahora lo tenemos que evitar Pero vamos Con el retraso este es que no Nada Nada, nada Ese es el especial Y la verdad es que cuando lo pillas tú Y funciona muy bien Pero si no La verdad es que bastante complicado Bueno, 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 bueno Creo que este es el último round Oh, por fin La virgen Me está costando Me está costando Pero la verdad es que te lo pasas Con estos juegos Muy, muy divertido O sea, te lo pasas muy bien Porque Recuerdas Los viejos tiempos Jugando Con los amigos Y mira que no tenía modo online Como todos los juegos de ahora Pero la verdad es que No sé, como Que tenían Eran de otro rollo De hecho Estoy con algunos más ¿Vale? Que ya los iréis viendo En otras versiones De Yo Soy Gamer Arcade Por fin Eh, eh, eh Quien quiera jugar Que me rete Eh Hola amigos de YouTube Soy Kochi01 Y bienvenidos a otro video más De Yo Soy Gamer Arcade Bien, en este caso Vamos a ver Un juego de Super Nintendo Llamado NBA Jam De hecho Es uno de los Gameplays Comentados Que Algunos me piden Y bueno Espero que Que os guste Y bueno Este es un videojuego De los 90 O por ahí De baloncesto De baloncesto Callejero Bueno Semicallejero Entre profesional Y callejero Y bueno Igualmente En la descripción Os dejaré Información relativa Al juego Y lo que es la room Por si queréis jugar Y nada Espero que os guste El juego Vamos allá Vamos a ver Que tal sea la partida Que tal sea la partida